Estábamos hablando mierda de Don Francisco. En Buston no estábamos hablando mierda. Había un equipo de producción y estábamos aquí hablando y Jakey les me preguntó de Don Francisco. Y yo le digo, ¿Don Francisco te ha entrevistado a ti? Y tú me dijiste que sí. Sí, sí, dos veces. ¿Dos veces? Dos veces. Don Francisco presenta al principio de mi carrera. No, pero el tipo, como tú dices, es un genio. ¿Te diste cuenta que es un caballo? Sí, es un caballo lo que hace. Es que el tipo, yo no sé ni si él puede leer tan rápido. Es que improvisa a la vez, él mezcla todo, yo creo. Yo creo que el tipo está programado para eso toda su vida. Es un tipo, yo a veces, cuando estoy teniendo un súper buen podcast, no lo pienso porque estoy dejándome llevar, pero cuando tengo un mal podcast, sí, estoy como que, diablo, esto es un tostón. Él debe tener la experiencia que yo tengo por un millón y él tiene un barómetro de qué es interesante, qué debo preguntar, por dónde me puedo ir y el poder de hacerte llorar. El poder de... Todo el mundo ha llorado con Don Francisco. ¿Tú lloraste con Don Francisco? Yo no lloré porque yo creo que ya yo como que me la imaginaba que venía en la parte triste con la música triste. Él te hace un seteo completo, te saca un familiar, la música cambia, las luces. ¿Viste a una abuelita tuya en el backstage? Adiós, ¿qué hace abuelita por aquí? Y voy en la entrevista. No lloré, pero fue tochi, fue tochi. Porque empieza a hablar de mi infancia y que si mi mamá es todo para mí, que si esto... Y de momento sale mi mamá, tú sabes. ¿Y lloraste? No, no lloré. Yo creo que él esperaba que yo llorara, pero no lloré. Ya, bruto, eres bien porquería. Y yo lloro de todo, cabrón. Yo veo una película y yo... Ay, chica, ¿por qué murió? Y ahí no lloré. Y luego...